Vamos a ver que tan picantes son las papitas en Japón Cabe mencionar que yo soy mexicano, así que me encanta el chile Sin albor Así que la verdad, no creo que estas cosas me piquen Sin albor Empezamos con papitas sabor habanero Para la presentación que le dan, realmente pican muy muy poco Les doy un 7 Doritos Flamy Hot originales de Japón Según estos saben más ácidos que los Doritos Flamy Hot de América Latina Vamos a ver que tan cierto es Si están muy ácidos y saben muy rico Pero no estaban tan picantes Me gustaron, les doy un 9 No son papitas, pero un amigo japonés me dijo que estos cacahuates estaban muy muy picantes O sea que se te duerme hasta la lengua El condimento se queda en tu boca, pero picantes no tanto Un 8 Por último las famosas Karamucho Si saben muy ricas, pero no, no pican También les doy un 8 de 10 En conclusión, las papitas japonesas pueden ser ácidas, pero no picantes Déjame en los comentarios que es lo siguiente que quieres que coma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!